El efecto inflación se disparó mucho más de lo esperado en abril y se espera que aumenta más en los próximos meses. Esto tuvo un impacto ayer en los mercados, sangrando completamente. Así que vamos a ver todos los escenarios para el día de hoy en el futuro del S&P 500 y el Nasdaq. Repasemos el efecto de la noticia de Tesla en las criptomonedas. Así que todo eso lo vemos hoy en el premercado, siendo 13 de mayo del año 2021. ¡Muy buenos días, my friend! Espero que estés muy bien. Mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Trading Academy. Me puedes encontrar en Instagram como DaniPerezTrader. También me puedes encontrar en YouTube, donde estoy publicando contenido de altísimo valor dentro de criptomonedas, de todo lo que tiene que ver con inversión en acciones a largo plazo. Si quieres aprender ETFs, los premercados que los publico los martes y los jueves para hacer day trading. En fin, todo lo que tú quieras de contenido aquí es súper, súper valioso y te va a aportar muchísimo para todo lo que tiene que ver con las inversiones. Pero bueno, la realidad es que el día de ayer se publicó el dato del índice de precios al consumidor. Y es interesante porque de forma anualizada llegamos a una inflación, a tener una inflación del 4.2%, a diferencia en marzo que estábamos en 2.6% de forma anualizada. Es decir, es como algo que no se ha visto en los últimos 13 años. Y claro, eso que condujo a ventas completamente masivas de todos los instrumentos, sobre todo de la parte tecnológica, pero al final todo, todo, la parte financiera, la parte de salud, la parte de real estate, de lo cíclico, en fin, todo restaurante, todos los industriales. Al final todos fueron impactados y eso es algo muy importante, un sell-off realmente masivo. Y es que el tema de la inflación pica y se extiende. ¿Por qué? Porque es primera vez que nos enfrentamos realmente en estos tiempos a una amenaza creíble de niveles significativos de inflación. Ahora, eso es algo que no debe sorprender. Por supuesto que no debe sorprender porque hay enormes estímulos, hay bajas tasas de interés, una enorme oferta monetaria y también hay algunos productos, hay alguna escasez de ofertas en algunos productos. Entonces todo eso, obviamente, yo pienso que va a causar esta volatilidad que estamos teniendo, estas disminuciones de precios brutales y eso es normal, es lo que yo al menos espero. Pero por el momento no creo que corte el avance y ahora desde el punto técnico se lo voy a demostrar. Ahora, ¿qué es el meollo de todo esto? En que verdaderamente se desconoce qué tan alto entonces puede llegar a la inflación y esto definitivamente preocupa, aparte que se habla de subida también de tasas de interés, con lo cual los inversores están empezando a reconsiderar su enfoque al riesgo y es normal, es normal, aunque también deben recordar que hay muchos nuevos inversores que no han vivido este tipo de cosas y son experiencias completamente nuevas. Así que esto hay que meterlo dentro de la ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado ya lleva tres días bajando fuertemente, llevo dos semanas diciéndole que estoy esperando un movimiento fuerte hacia la baja y ya se da ese movimiento fuerte, pero miren qué interesante, miren cómo respeta el soporte, el soporte aquí lo respeta completamente y de ahí sube sin lugar a dudas, toca y empieza a subir de manera importante. Hoy estamos recuperando un poco después de esa caída impresionante del día de ayer, después de ese dato de la inflación, si vemos una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta entonces que esta semana prácticamente desde el lunes a la una de la tarde casi empezamos a caer de manera brutal, ayer fueron caídas prácticamente sin parar desde las casi 10 de la mañana, hoy el mercado baja, pero hace aquí un patrón B, que es un patrón muy interesante donde el mercado prácticamente sube con la misma fuerza con la que baja y ahora estamos ante una zona de resistencia importante. Yo les había dicho prácticamente en el Trading Viewer del domingo pasado que se publica en el canal de YouTube de MDC Trading Academy, que yo estaba esperando entonces que el mercado bajara y que se superaba a estas áreas y no hacía esta consolidación, era muy probable que pudiera llegar a esta área y miren cómo aquí llegó y reaccionó y luego llegó aquí y también reaccionó. Así que interesante, esta línea de tendencia bajista es la que determina, digamos de alguna forma, si seguimos pensando en el corto plazo hasta la baja, hasta el precio de los 4.000, ok, o si logra pasar de ahí hasta los 3.931, o si el mercado definitivamente rompe aquí, puede llegar nuevamente a los 4.114, produciendo aquí algunas oportunidades en largo para aprovechar de manera súper rápida. Sin embargo, a largo plazo, bueno, a mediano plazo seguimos pensando bajista. Insisto, esta zona donde están los 4.081, 4.075 va a ser sumamente importante, va a ser como la definitoria del día de hoy, así que es interesante. Vamos a ver entonces cosas importantes. Insisto, mientras estemos por debajo de esto, sigo pensando bajista. Ahora, si hacemos un retroceso de FIBO, nos damos cuenta que el mercado de alguna forma está prácticamente a punto de llegar al 23%, o sea que coinciden nuestras zonas y prácticamente el 38% vendría siendo muy cerca de las zonas que les he comentado. Así que interesante, muy, muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Un día donde también a las 8 y media de la mañana, es decir, en unos 15 minutos, se va a dar la solicitud de subsidio por desempleo, así que es un dato que yo creo que también debemos estar esperando. Así que, insisto, mientras estemos por debajo de esta zona, para mí sigo pensando completamente bajista desde el punto de vista del day trading. En el caso del NQ, fíjense cómo también llega una zona de soporte importante. De ahí sube un poco, ya estaban subiendo Amazon y Apple. Así que vamos a ver, aquí el punto claro va a ser 2.500, el precio clave dentro del Nasdaq. Vamos a ver, si logra superar ese precio, podríamos venir unos movimientos muy, muy fuertes, igual que en el S&P 500. En el S&P 500, si logramos pasar esta línea de tendencia que es súper importante, que logró aguantar ese embiste brutal, pudiéramos entonces llegar a los 3.695 con un movimiento fuerte. En el caso del NQ, entonces, es interesante. Vamos a verlo desde el punto de vista de una gráfica un poquito más detallada. Fíjense cómo el mercado ha utilizado todos esos puntos que te he comentado para utilizarlos como soporte y resistencia. Aquí estaría la resistencia más importante con una línea de tendencia para dibujarla más o menos algo así. Está justamente en ese punto. Si logra pasar de ahí, podríamos llegar aquí con un movimiento fuerte. Y de lograr pasar ahí, llegaríamos a los 13.594. Sin embargo, en este momento, mientras estemos por debajo de esta línea de tendencia, muy probablemente el mercado pueda llegar a los 12.795, así que yo recomiendo un poquito de calma al principio de la jornada. Nos hemos dado cuenta en estos tres días que prácticamente la primera media hora es de bastante indecisión y luego empieza a tener un movimiento fuerte. Así que eso ténganlo bastante, bastante en cuenta, ¿ok? Ahora, la noticia que ha estado rompiendo prácticamente todos los noticieros es el tema de Tesla, que les hablaba ayer en la noche en mi cuenta de Instagram, en las historias. Entonces, suspende entonces los pagos para la compra de vehículos y suspende los pagos en Bitcoin por el impacto ambiental negativo debido a la minería. Pero, Frank, de verdad, o sea, usted me está hablando en serio. Esto es algo que obviamente todo el mundo conoce y no me digas que ahora eso es una excusa para revertir una decisión que apenas la acaban de tomar. Y de hecho, acuérdense que ellos tienen una inversión en Bitcoin brutal que ya declararon que no la van a vender. Así que bueno, es bastante suspicaje esto. Prácticamente Elon Musk se ha convertido en lo que era Trump hace tan solo unos meses, que movía el mercado a su antojo. Y esto es lo que está pasando. Ahora, fíjense el Bitcoin. Este es el Bitcoin. Una cosa interesante y es cómo respeta entonces el promedio que les había comentado o el promedio de uno de los que yo utilizo. Y míjense cómo lo respeta completamente. Interesante. Llega a ser un mínimo más bajo. Así que no canta en victoria. Puede seguir bajando el mercado hasta los 41.718. Y si logra pasar ahí, podría venir a los 29.500. Muchos me han preguntado, pero bueno, Dani, ¿cómo es eso posible? ¿Qué va a pasar? ¿Vendo? ¿Compro? Hermano, aquí lo importante es que cuando se dan este tipo de retrocesos, son oportunidades realmente para tomar una posición. No significa que vayas a dejar todo tu capital, porque si el mercado sigue bajando, puedes seguir, digamos, de alguna forma también tomando posiciones interesantes. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Esto ya ha pasado. Esto es algo que se repite y se repite y se repite el exceso de volatilidad cuando se da una declaración de este tipo. Y el Bitcoin, como el resto de criptomonedas, aunque en este caso el Bitcoin ha sido uno de los más afectados, es claramente algo que ya hemos vivido. Así que ténganlo en cuenta, porque en este punto son cuando las verdaderas ballenas, como se les dice, se les llama, pues es cuando prácticamente empiezan a tomar posiciones interesantes. Así que ténganlo en cuenta, porque esto es súper importante. Un dato adicional, antes de que se me vayan, y es que fíjense cómo el rendimiento del bono de tesoro a 10 años importante, estos rendimientos, miren cómo sube de manera importante, es lo que ha pasado en la semana, así que esto tiene una afectación también directa en las acciones, para que lo tengan presente, porque definitivamente es un dato que hay que estar monitoreando por la alta sensibilidad del mercado a este indicador. Y por último, miren cómo el oro, prácticamente haciendo lo que habíamos comentado, les había dicho que era muy probable que el mercado pudiera parar en los 1850, que había que esperar que pasara para entonces estar claramente firme que podríamos llegar a los 1962. El mercado hace un retroceso esperado por esa resistencia, así que podría todavía bajar un poco más, pero para mí la continuación es prácticamente, con todo lo que está pasando, es algo bastante, bastante posible. Así que bueno, Frank, déjame saber en los comentarios qué opinas, déjame saber qué estás pensando, cuáles son tus escenarios, si estás de acuerdo conmigo, si estás en desacuerdo, todo lo que quieras, dímelo allá abajo, que con mucho gusto hacemos una discusión bastante buena, de altura y sobre todo con muchísimo respeto, porque aquí nadie es dueño de la razón. Yo simplemente estoy compartiendo mis escenarios, que son los que yo utilizo para poder tomar mis operaciones en todo sentido. Así que bueno, Frank, estoy publicando las historias, cosas interesantes, no dejes de verlas, porque son generalmente de mercado, de lo que está pasando en el mercado en un tiempo real, y bueno, obviamente todo el contenido de valor que estoy publicando en Instagram, también en mi canal de YouTube, que definitivamente ha tenido en los últimos tiempos bastante aceptación por parte de ustedes, sigo compartiendo contenido de altísimo valor. El domingo vamos con un video también muy interesante. Así que bueno, Frank, estoy súper pendiente, espero que tengas un gran día de inversión y cualquier cosa que quieras saber, estoy aquí. Un abrazo. Bye, Frank.